El domingo, compartiendo ahí, bueno, en la Peña de Morfe, una experiencia muy linda de llegar a un canal de... uno de los cinco grandes, ¿no es cierto?, un canal de aire como es Telefe, con todo lo que uno ve a diario ahí, y bueno, haber estado en los estudios, haber... bueno, y compartido, como siempre, lo hacemos últimamente con Rubén Cuestas, que realmente era el invitado, que fue cruzado con los Midachi, que estaban desde Mar del Plata, haber compartido ahí con los chicos de los Guairas, que hoy por hoy son... en lo que es a folclore y festivales, son artistas número uno, y haber conocido a los chicos, los del Portezuelo, que también un talento muy grande, y todos jóvenes, y haber estado ahí compartiendo todo, la verdad que es una experiencia muy linda, y haber sido muy bien tratado, ¿no es cierto?, es muy cálido el recibimiento ahí, en todo el canal, y sobre todo en el programa. El ballet del Lazo, sin ningún lugar a dudas, es uno de los orgullos que tiene nuestra ciudad, entre tantos, por ejemplo, el otro día la sincopada en Cosquín, bueno, tantos que hemos vivido, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las expectativas de ustedes para el 2018? ¿Qué piensan realizar? Bueno, ahí estamos, en vista de proyectando lo que va a ser la baja temporada, digamos, el año, ¿no es cierto?, más en la zona, y bueno, nosotros ya hace un tiempo venimos trabajando en el espectáculo con Rubén Cuestas, y medio eso nos lleva medio al día a día, no proyectar tan a futuro, porque bueno, esto se van desencadenando así las cosas, nosotros de pronto me llaman un lunes y me dicen, mirá que el domingo estamos en Morphy, y ahí más o menos se va en esos cortos tiempos, o sea que uno está preparado, para eso venimos trabajando siempre, durante todo el año, con los ensayos, las prácticas, los chicos, todo el año están a disposición del ballet, y bueno, ahora este sábado ya estamos saliendo para Sauce de Luna, que es donde se hace la sexta fiesta del pan casero, que es una fiesta gratis, que organiza el municipio, y bueno, se está encarando cada vez más para el lado litoraleño, pero más basado en artistas entrerrianos, y este año nuevamente vuelve Rubén Cuesta, con el espectáculo grande, donde nosotros estamos incluidos, con cerca de 20 personas en escena, así que bueno, estamos el sábado ahí, vamos a degustar un poco de pan casero y alguna otra cosita. Seguramente algún salame. Algún salame, alguna cosa, vos sabés que se hace, ya probaron, que se hace, hacen un pan casero grande, hacen un horno especial, y bueno, ya probaron hace unos días que el pan casero de dos metros, y eso lo convidan a la gente, todo, y bueno, ellos le han encontrado a la vuelta a hacer una fiesta gratuita para el pueblo, convocante, por demás, y a su vez llevar a este artista de renombre, como Rubén, Monchito Merlo, Facundo Toro, y que al municipio le cueste nada prácticamente. Ahora, ¿cómo se están imponiendo en todo el país, pero sobre todo en la provincia de Entre Ríos, que es lo que a mí me interesa en lo particular, y en Gualeguaychú en especial, cómo se están imponiendo las fiestas populares, ¿no? ¿Cómo están creciendo? Sí, sí, yo pienso que eso es necesario, y en buena hora, ¿no es cierto?, que se den, que se sigan haciendo, yo digo que hay que apuntalarlas, seguramente tendrán errores, tendrán defectos, pero bueno, el tiempo y la continuidad, la perseverancia hace que las cosas se puedan hacer, y que nadie, o sea, está lindo que sean fiestas populares, que el pueblo las sienta como propias, y que las apoyemos todos sanamente para que se conserven en el tiempo, ¿no es cierto? O sea, hemos visto, yo tengo 41 años, tengo los años del ballet, y he visto muchísimos festivales grandes, muy grandes, venirse abajo y desaparecer. El prograso Celeste y Blanco. Por decir uno, ¿no es cierto? Y bueno, sería bueno que esto no se pierda, que esto continúe, que artistas como La Sincopada tengan un buen lugar privilegiado en la provincia y fuera, porque nos representan muy bien, y bueno, dar lugar y hacer crecer a los jóvenes, y siempre, sin que los jóvenes dejemos de lado la experiencia de gente grande, nosotros, a ver, yo cada encuentro que tengo con Rubén, siempre aprendo algo. Entonces, bueno, uno disfruta, uno aprende, y esas cosas después uno trata de volcarlas, ¿no es cierto?, desde la experiencia en lo que uno hace.